Y Cúcuta en el departamento norte de Santander fue sede del campeonato clasificatorio al Mundial de Ilsoft que se cumplirá el próximo año en Taiwán. Después de una jornada llena de precisión y de agilidad, Jayner Bautista del Team As Tactical de Cúcuta y José Vergara del Tactical Team Inferno de Medellín, se ganaron los dos cupos para el Mundial del próximo año en Taiwán. La idea es a partir del otro año iniciar nuevamente con las eliminatorias y seguir con estos eventos, promocionando este deporte y motivando a más personas a que participen de este lindo deporte y salgan a un evento de talla mundial a representar a Colombia. Desde hace 10 años el Airsoft, deporte extremo de simulación militar, se practica en Colombia. La inteligencia y táctica se deben poner en práctica para salir vencedor en el Mundial en Taiwán. Voy con todo para demostrar que Colombia sí puede entrar a participar en eventos deportivos de talla mundial y llevar a Cúcuta también para presentar a nuestro grupo, que nosotros hasta ahorita estamos, muy pocos lo conocen aquí y queremos que se dé a conocer, que aquí se practica el buen Airsoft en Cúcuta. En el juego se disparan esferas plásticas en PVC de 6 milímetros y las armas o equipos son similares a las reales. El Airsoft promueve el honor y el respeto. Maneja unos principios fundamentales que son el honor, la lealtad y la honestidad. Son principios de la base familiar. Invitamos a todas las personas en Colombia para que practiquen este gran deporte, para que fomenten los principios que manejamos a nivel deportivo. Las raíces de este deporte provienen de Japón y las primeras competencias en el mundo se hicieron en los años 70 y 80. En Colombia lleva apenas 10 años. El Airsoft no es solo para hombres, también lo practican las mujeres. Bueno, para las chicas, para que se motiven e ingresen a jugar a Airsoft. Es un deporte muy bonito y como lo dijo Freddy, es para la familia. Entonces las invito porque en el grupo del team ya vemos cuatro mujeres, entonces estamos esperando que se integren más. El deporte se rige en el país por la Asociación Colombiana de Airsoft y Tiro ACAD. Cúcuta no ha escapado a esta fiebre deportiva y en la actualidad cuenta con cuatro clubes. Predators, Alfa, Airsoft, Cúcuta, Orión y el team Astactical.